muy buenas mi gente bienvenidos sean todos a un nuevo tutorial de electro fix hoy les vamos a estar mostrando su nueva funcionalidad con las versiones jv pro versión 13.0 ok básicamente ella no saca el menú no saca el menú automático en la versión 13 pero activa automáticamente como hace la jaycar 1.32 ok vamos a comenzar tenemos aquí vamos a hacer varias pruebas con diferentes equipos tenemos aquí un iphone xs max en la versión 13.1.1 tenemos aquí un iphone xr en versión 13.1.1 y tenemos el xr con versión 12.4.1 ok vamos a comenzar con el xs max con la jivi en versión v13 comenzamos se va a ir la activación le damos continuar conecta a wifi primero que nada ahí ya lo tengo configurado ahí va a activar ahí les va a abrir el menú va a abrir el menú una vez esté en ya en activación ok van a seleccionar aquí cancel vamos a irnos vamos a irnos a celular denle si les sigue dando el menú configurenla normalmente ve le dan aquí manual y configuran para que ese mensaje ya no les vuelva a salir está bien segundo se van a ir a network select esperan que salga el menú seleccion ahí sale network selection seleccionan t-mobile o la compañía que vayan a usar esperan a que salga su carril de la sim card ahí salió t-mobile seleccionamos t-mobile ahora le vamos a sync application y nos vamos a reactivate ok ahora solamente esperen a que el teléfono active no tienen que hacer nada más ahí activo esperamos un ratito en lo que levanta la señal ahí vamos ya tenemos ese último y lo pagamos aquí está cogiendo DTE todo perfecto máxima prueba de internet está funcionando perfecto ahora nos vamos a ir a hacer una prueba de llamadas ya está funcionando ahora vamos a pasar al XR en versión 13.1.1 ok cerramos 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 aquí cerramos aquí ok esto lo echamos para el ladito aquí lo mismo vamos a siguiente espera que active ahí estamos activo automático ahora hacemos el mismo proceso network selection seleccionamos t-mobile nos vamos a hacer un application le damos reactivate esperan a que active simplemente tengan paciencia y ahí activo solo esperan a que levante señal y ahí van a levantar señal vamos a comenzar con la prueba ahora estamos en LTE T-mobile hacemos una prueba de llamadas y ahora vamos a hacer una prueba de internet que nos viene aquí ahí está funcionando perfecto ahora vamos a pasar a la versión 12.4.1 el XR estamos haciendo diferentes pruebas en diferentes versiones vamos a utilizar la misma bandelita para no tener que estar cambiando y aquí en esta versión si abre el menos automático se supone que abre automático pero no abrió pero me imagino que es lo mismo en la versión 12.4.1 se lo da next básicamente es bien sencillo si el ICC se cayera pues obviamente necesitarían de un teléfono que está en 12.4.1 para actualizar el ICC ahí lo tenemos mi gente al parecer no abrió menú ya yo tengo, ya yo sé cuál es el problema al parecer no abrió menú porque ya está preconfigurada con la CINCAR ok ese es el problema pero si abre menú en 12.4.1 ok ahora vamos a hacer otra vez las pruebas a hacer la activación network selection el mismo proceso seleccionamos D-Mobile y nos vamos a reactivate y esperamos a que levante señal si no a no 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 Y ya estamos activando, ponemos a que levante señal, vamos a ir en lo que levante señal y vamos a verificar la versión, aquí estamos en 12.4.1, no las habíamos trabado esto tampoco la versión que tenía, pero para que ustedes vean que está en 13.1, ahí lo tenemos, 13.1 a ver, está en 12.4.1, y ya está levantando señal, ya está funcionando en 12.4.1 Hacemos una prueba de internet, está funcionando, hace una prueba de llamada Bueno mi gente, ya saben, todo está funcionando perfectamente con la nueva versión V13.0 En cualquier modelo de XR hacia arriba está súper estable, solamente me faltaría probar en los equipos de iPhone X hacia abajo, pero no tengo ahora mismito a la mano para hacer pruebas Este, nada, si quieren pueden ordenar, si ustedes, mucha gente me pregunta que quieren que si está funcionando para este país, si está funcionando para el otro, mi gente, yo no lo sé, no sé para qué país O sea, para los únicos países que sé que funciona, son para los que me compran, pero yo no les sé decir preciso que si funciona para tal país, solamente lo que deben de hacer es comprar solamente pocas cantidades, una pieza, diez piezas, compren poquitas cantidades, prueben, y si les funciona pues no pierden tanto ¿Me entienden? So, eso es lo que yo les recomiendo si quieren hacer pruebas Yo sé que para Cuba no está funcionando ninguna, le he vendido a varias personas que son de Cuba y no funciona, para ese país no funciona Bueno mi gente, como siempre, en la descripción del video les voy a estar dejando el link para la compra de las tarjetitas GB Pro 13.0 y les voy a estar dejando el grupo de Telegram y toda mi información, ok? Muchas gracias mi gente y que tengan un bonito día